Música Y ahora vamos a la palabra de Dios y vamos a atender un día una enseñanza o mensaje, no sé cómo le llame usted precioso en esta mañana vamos a ir al Evangelio, perdón, no es Evangelio, Epístola de los Efesios Quiero hacer una pregunta retórica antes de comenzar ¿Cuántos niños hay aquí? Levanten la mano Hay uno ¿Cuántos más? Dos, ese sí es niño Más adelante va usted a saber por qué pregunto eso porque la iglesia de Éfeso encontramos que después de la de Filadelfia es una de las iglesias que el Señor le echó el ojo respecto a a congratularlo respecto a lo que hacían porque la primera es la Filadelfia ella se iba en el primer lugar, cumplía con todo lo que Dios quería pero Éfeso, que es donde vamos a leer esta mañana Éfeso dice que evangelizaba eran muy fervientes los que estaban pues allí los que habían quedado y dice que tenían discernimiento cuando llegaba un falso apóstolo, profeta ellos sabían si era verdadero o no era verdadero tenían mucho discernimiento en el espíritu y eran muy activos se miraban como muy maduros en lo que hacían pero de todas las características positivas que tenía al final le dice el Señor sólo una cosa te falta ¿sabe cuál era? te has olvidado de tu primer amor y cuántas veces nosotros nos acomodamos y nos quedamos quietos pasivos, dormiditos, acomodados ahí conocimos al Señor un día pero ya sólo quedan historias en nosotros no sé si ha oído usted cuando dice la gente yo antes hablaba en lengua me gustaba adorar a Dios yo antes cantaba yo antes tocaba un instrumento yo antes hacía esto y hacía lo otro eso es precioso hablar uno del pasado pero ¿y ahora qué hace? no pues ahora ahí estoy ya se retiró yo no sé si usted si hay algún código o alguna norma donde diga la Biblia que el creyente se retire en algún tiempo pero sea que usted esté retirado de una posición o esté retirado de un puesto usted siempre debe ser un creyente maduro para evangelizar para ministrar para llevar la palabra para llevar a otros a Cristo porque el plan de Dios es que ministremos a otros ese es el punto principal aquí ya vamos a llegar debemos de ministrar disipular a otros de gracia recibisteis dad de gracia ¿qué recibió usted el Señor? la palabra el evangelio de Cristo transformador que da vida ahora déselo a otro también entonces Éfeso estaba en una situación donde había ¿por qué pregunté si había niños? había niños ahí cristianos niños espirituales estoy hablando de adultos por eso adelante vamos a leer estoy adelantándoles para que usted tenga una idea había niños dentro de la congregación yo no sé si aquí hay niños por eso pregunté pero solo había uno había niños o adultos que se comportaban como niños y usted sabe cómo es difícil tratar con niños ¿no? van a Mabel aquí va a pasar que cuente alguna historia de cómo es tratar con los niños ella es la nuestra directora de los Mission Keys o si usted ha sido maestra de escuela dominical usted sabe cómo es lidiar con los niños pues en la iglesia de Éfeso había niños pero eran adultos pero se comportaban como niños dentro del ministerio tratar con niños eso es difícil usted puede imaginarse cuando en el ministerio se trata con personas que hay que tolerarlas hay que tener paciencia que es lo que menos tenemos hay que tener misericordia hay que comprenderlas hay que posar por alto muchas cosas con tal de mantenernos en amor del Señor y en fin muchas cosas ahorita las vamos a decir vamos al capítulo 4 11 de Efesios Efesios capítulo 4 versículo 11 al 16 cuando lo he encontrado dígame y otros si no lo han encontrado por fe dígame dice la palabra del Señor y el mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos ¿para qué dice? ¿para qué? ¿perfeccionar a quién? ¿debemos nosotros de ser perfectos o no? ¿debemos de ser perfectos o no? a veces se confunde ese término porque nosotros hablamos que siempre nos auto justificamos yo sé que especialmente cuando la gente comete errores o peca dice yo sé que no hay ningún perfecto en este mundo pero Cristo sabe mi condición y mi corazón pero la Biblia dice aquí de una perfección que no es esa de la vida diaria habla de la perfección habla de la madurez espiritual a fin de perfeccionar a los santos para la obra ¿de qué dice? del ministerio entonces ¿para qué nos ha llamado Dios? para ministrar a otros para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe ¿hasta qué dice? hasta que uno solo llegue hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón ¿qué? ¿se da cuenta? ahí no está hablando de un varón perfecto algunos pueden decir no, usted conociera a mi esposo que varón perfecto va a ser pero no estamos hablando de esa perfección de la condición de la conducta del hombre sino estamos hablando de la madurez que llegue que llegue a ser un varón maduro completo equipado a eso se refiere ahí a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes cuando habla de la fluctuación ahí fluctuar significa que en cuanto dice una cosa dice otra en cuanto piensa una cosa piensa otra eso es fluctuar llevados por doquiera de todo viento de doctrina que se va para donde a cualquier lugar por estratagema de hombres estratagema significa astucia engaño póngale ahí si quiere engaño para que lo entienda por engaño de hombres que para ahí está adelante para engañar emplean con astucia ahí están las dos palabras las artimañas del error sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza esto es Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor ok entonces si nuestro llamamiento si nuestro llamado es disipular y ministrar que es lo que le vamos a dar a la gente a nosotros cuando ya llegamos a la madurez que testimonio le vamos a dar a la gente que palabra le vamos a dar a la gente que le vamos a dar para que la gente también sea cambiada y transformada a través del evangelio de Cristo que es lo que usted tiene para dar porque si usted está inmaduro no va a tener nada que dar porque nadie que no tiene algo no puede dar lo que no tiene si usted tiene palabra va a dar palabra porque a veces nos pasa como dije el otro día que a veces estamos como aquel que dice me podría dar carga para mi carro la batería se me murió no, pues dice si la mía está igual usted no puede dar lo que no tiene tiene que madurar tiene que equiparse tiene que llegar a la perfección para poder ministrar y para poder dar a otros estamos en un evento en una transición para evangelizar al mundo a través de los grupos discipulares y para llevar la palabra en los hogares debemos de armarnos de madurar y de prepararnos para que la gente para que tengamos nosotros que dar a la gente debemos de equiparnos la frase clave en todo esto es el versículo 12 dice perfeccionando a los santos y todo lo que viene entonces a partir de ahí es el resultado cuando los santos son perfeccionados ellos van a hacer la obra del ministerio cuando ellos hacen la obra del ministerio el cuerpo será edificado entonces esto llegarán a la unidad de la fe entonces vendrá el conocimiento del hijo de Dios entonces vendrá el hombre perfecto la estatura de la plenitud de Cristo entonces ya no seremos niños llevados por doquier entonces el versículo 15 hablaremos la verdad en amor creceremos en él y ahí viene lo demás en otras palabras todo lo que llegue al versículo 16 depende del versículo 12 que dice a fin de perfeccionar a los santos el perfeccionamiento el perfeccionamiento de los santos es lo más importante en la iglesia ¿por qué? porque cuando usted es perfeccionado ya maduró ya usted puede ya puede hacer la obra de ministerio pero mientras tanto usted no puede porque no tiene las herramientas adecuadas para hacerlo por eso he dado ahí atrás habla de los ministerios y he dado al perfeccionamiento de los santos a través de la iglesia para que maduren los santos no para entretener a los santos no para poner en la silla a los santos sino para evangelizar a los santos para perfeccionar a los santos y esto tiene dos aspectos que vamos a ver aquí el aspecto número uno es llevar al creyente individual a la madurez pero el aspecto número dos consiste en tomar los individuos al nivel colectivo y colocarlos en la unidad por ejemplo nosotros somos parte de la iglesia del cuerpo de Cristo el cuerpo no puede estar desmembrado el brazo no puede estar por allá y la otra por allá y la pierna por allá y el otro por allá entonces no somos cuerpo la iglesia como cuerpo tiene que estar unida pero se compone de unidades usted es uno yo soy otro aquel es otro el otro es otro y todos juntos componemos el cuerpo de Cristo no puede estar descoyuntado no puede estar destrabado de su posición porque entonces andamos como niños como fluctuando de un lado para otro como esas personas que van a un lado van a otro y se echan una miradita y dice no me gustó como el que canta creo que no mejor me voy porque cada rato dice es un hombre y se va y luego y luego el otro dice no me gusta como prediques hermano no me gusta como que mucho se tarda ya mucho y ya empiezan a buscar un montón de cosas y no ha madurado todavía es un inmaduro anda todavía fluctuando anda de un lado para otro entonces es el aspecto uno es llevar al individuo a la madurez pero el aspecto número dos consiste en tomar a los individuos al nivel colectivo para que estemos unidos juntos como un solo aunque somos dos, cuatro, seis, ocho, diez, veinte, cien, cincuenta o lo que usted quiera pero al final esa integración se vuelve una pensamos lo mismo decimos lo mismo tenemos un mismo plan ¿por qué? porque en el contexto la misma Biblia dice miren el versículo anterior dice que solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vinco de la paz porque hay un solo cuerpo un Espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación un Señor una fe un bautismo un Dios un Padre eterno de todos el cual sobre todos y por todos y en todos ¿por qué? digo esto porque no tenemos dos Dioses no tenemos dos fe ustedes no creen dos cosas ustedes creen un solo Dios y yo no creen dos Espíritus santos no creen en dos padres en dos dioses sino creen un Dios con D mayúscula alguien aclaró eso el otro día y si tuvo bien porque algunos ahí en Facebook y donde quiera que escriben escriben mi Dios dice ta 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 y escriben con D minúsca está hablando de que Dios escríbalo con mayúscula cuando escriba Dios el Dios del cielo amén aquí damos clase hasta de social media también de pasada bueno primera corintios 1 10 mire el apóstol Pablo dice primera corintios 1 10 oh ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones sino que estéis oiga bien esto perfectamente unidos otra vez la perfección estamos hablando de la perfección porque el tema es perfeccionando a los santos el perfeccionamiento de los santos no es solo el el santo individual madurado ok yo soy maduro ya no me interesan los demás usted está maduro ya no le intereso yo aquel está maduro ya entiende todo ya todo ya tiene el equipo ya llegó a la máximo ya ella sabe todo pero pero ya él solo es único ahí no 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 está interesado en los demás la iglesia como cuerpo estamos interesados en todos enseñar a todos influenciar a todos dirigir a todos amar a todos hasta que lleguemos dice al vínculo de la paz y la unidad de Cristo vamos bien bueno mire otro en el sermón del monte Jesús hizo una afirmación tremenda esto es lo que dijo Mateo 5 48 sed pues vosotros perfectos así como vuestro padre que él está en los cielos es perfecto sed que perfectos no sé si ya ahora a este punto ya entendimos que es perfecto son ustedes perfectos ahí ya va subiendo el número el estándar básico de Dios es perfección le voy a decir algo que me dijo una vez pastor Isaac vente aquí vamos a ver un ratito plática aquí vamos a hablar de los negocios dice y cuando estábamos hablando de eso dice mira un líder uno que madura uno que es maduro todo lo que hace tiene que tirarle a la perfección si no llega a la perfección dice va a quedar en lo excelente pero si tú le tiras a hacer algo un proyecto o algo cualquier cosa dice vamos a ver voy a hacer aquí voy a ver si lo voy a chapucear pues no pues ya lleva la idea que no va a servir dice tírale enfócate tu visión es hacerlo perfecto posiblemente no llegues pero vas a quedar en lo excelente por haber luchado a llegar a la perfección o no ya y yo entendí eso desde entonces y por eso lo que hacemos debemos de hacerlo con excelencia para Dios algo que agrade a Dios algo que Dios se sienta complacido se acuerda usted de la ofrenda de Caín y Abel no iba a decir eso pero lo voy a decir la Biblia dice que los dos fueron a hacer una ofrenda pero cuando habla ahí de Caín y Abel Dios aceptó la ofrenda de Abel pero los dos llevaban ofrenda pero al final la parte que a mi me gusta no es tanto la acción de que fueron a ofrendar sino dice que a Dios le agradó de Abel a Abel y su ofrenda algunas piensan que lo que nosotros hacemos no está conectado contigo tú estás conectado con tu ofrenda con lo que haces en el ministerio con lo que haces en la iglesia con lo que haces cualquier cosa que haces para Dios está conectado contigo porque dijo que le agradó la ofrenda de Abel y su ofrenda y cuando dice la proposición hay un adjetivo positivo ahí para los que les gusta la gramática que dice y su ofrenda quiere decir que la ofrenda estaba conectada con él por eso cuando tú diemas y ofrendas ese diemo y esa ofrenda está conectada contigo con tu bendición que vas a recibir algunos creen que voy a dar esto que es lo único que trae para lo tirar y no no es así Dios te va a dar la bendición y te va a bendecir de acuerdo a como tu corazón y la intención con que trajiste esa ofrenda porque va a estar siguiéndote a ti por eso dice el salmo ya lo dije la vez pasada también el salmo 23 y el bien y la misericordia se te seguirán todos los días de tu vida porque la ofrenda está ligada a ti por eso no des cualquier cosa no demos cualquier cosa a Dios ni en lo que se refiere a ofrenda ni en el servicio que damos a Dios eso es lo que más me refiero aquí en el servicio a Dios entonces Dios demanda perfección tal vez en nuestras andamos todos inclenques ahí que parece que no podemos caminar estoy hablando espiritualmente hermano Margarito pero Dios ve tu corazón Dios ve tu inclinación hacia Él con qué propósito tú lo haces hacia Él puede ser que no seas muy capacitado y no tengas la misma capacidad de aquel elocuente de aquel que como hace las cosas pero en tu manera de hacerlas debes hacerlas con excelencia para Dios en tu manera en tu capacidad para Dios amén porque Dios siempre requiere perfección Dios quiere invertir la caída como ustedes pueden ver Dios quiere revertir el problema Dios quiere deshacer lo que ha sido hecho Dios busca recuperar el paraíso se acuerdan que la semana pasada nos hablaron acerca todo lo que se perdió allá en el paraíso por el pecado y hasta este día estamos nosotros recibiendo ese pago todavía pero la idea la meta y el resultado en la mente de Dios es la perfección del pueblo de Dios Dios busca perfectos y ahora ya me entendieron ahora si ya puedo decir de esa manera ya me entendieron que es ser un perfecto ¿eres tu perfecto? y hay más cuando vamos a terminar el mensaje creo que van a estar todos perfectos se refiere a que esté maduro en Dios pues no se aflija cuando diga cuántos perfectos hay si Pablo le llamaba santos aquellos santos hermanos decía ninguno hay santo o sea a veces los cristianos nos evadimos nuestras Dios nos ha puesto en una identidad especial santos perfectos y todo y nosotros andamos evadiendo no hay ningún perfecto andamos como evadiendo ahí no si usted ya se alió a Cristo si ya confió en Cristo y ahora es de Cristo y respira Cristo y camina con Cristo usted es de Cristo usted es perfecto usted es perfecto y ahí viene la primera hay tres clases de perfección la primera es para los que quieren apuntar la perfección posicional perfección hay una palabra aquí no la quería decir porque no sé si la voy a poder decir en griego qué quiere decir catartizo cuántos dicen esa palabra catartizo con ca no con c catartizo significa estar oiga ahí viene el concepto de la perfección significa estar bien equipado madurado madurado completo totalmente crecido eso es perfección ahora pregunto cuántos maduros cuántos perfectos hay aquí hoy sí eso significa qué significa estar bien equipado estar madurado estar completo estar totalmente crecido eso es ser perfecto en Cristo para que se le quite aquello de que no que no hay ningún perfecto y por eso pecamos y por eso olvídese de eso no está hablando de eso aquí la Biblia está hablando de el hombre y la mujer que ha crecido en Cristo y que ahora puede ministrar que ahora puede hablar de Cristo que ahora tiene la soltura y la capacidad de ministrar a otros también amén eso se llama la perfección posicional es aquella que Dios nos ha dado a través de la salvación porque digo la perfección posicional tú eres perfecto en Cristo en cuanto a esto porque un día tú te convertiste a Cristo y te ligaste a Cristo pasaste a ser propiedad de Cristo dejaste al mundo te zafaste del diablo y ahora perteneces a Cristo y fuiste sellado con el poder del Espíritu Santo y ahora perteneces a Cristo esa es una perfección posicional el Señor te dio una posición no pertenecías a nadie era don nadie ahora eres un hermano en Cristo eres hijo de Dios ahora estás sentado a la mesa eres un invitado especial pero eso no lo ganamos nosotros eso lo ganó Cristo en la cruz del Calvario por nosotros nosotros no hicimos nada Cristo se entregó por nosotros esa es una posición que nos dio una identidad que nos dio en una posición que nos dio nosotros andamos buscando esa posición pero por esa posición que él pasó por nosotros que murió en la cruz del Calvario y se hizo maldición y pasó todos los horrores de la muerte por nosotros nosotros ahora estamos libres del pecado libres de toda culpa por la gracia de Dios usted no estaba buscando ser donde está usted es hijo de Dios no porque usted era ay que buena gente era yo no como ahora la gente se quiere auto justificar y no quiere convertirse a Cristo porque se sienten auto buenos y dice yo no paso del trabajo a mi casa yo siempre le hago bien a toda la gente yo siempre hago esto y hago lo otro esas cosas son buenas pero no te sirve para la salvación porque Cristo no se gana por ser bueno se gana porque entendimos y abrazamos a Cristo y él nos abrazó a nosotros y ahora yo respiro a Cristo y soy de él tengo la naturaleza de Cristo en mí a través de la salvación eso es lo que lo que pasa ahora nosotros no andábamos perdidos cuántos nombres de cosas podemos decir como andaba la gente usted puede decir el suyo como andaba usted sabe como andaba como andábamos todos perdidos pero a través de Cristo él nos posicionó en la perfección que él quiere que estemos y ahora usted y yo somos lo que somos por la gracia de Dios a través de la salvación de Cristo entonces todos estos significados son importantes pero vamos hacia adelante número uno es lo que se llama perfección posicional mire Hebreos 10 14 hace referencia a esto y dice y ahí el escritor dice en esta palabra porque por una sola ofrenda él ha perfeccionado por siempre a los santificados ¿dónde nos perfeccionó Cristo a nosotros? ¿dónde nos perfeccionó Cristo? en la cruz yo cuando pienso en eso doy gracias a Dios y me erizo mi cuerpo de ver como yo estoy parado aquí por la gracia de Dios y yo ni merecía estar aquí aquí podía haber otro podía estar otra persona y estoy yo aquí y usted está sentado allí y estamos aquí porque un día el Señor nos transformó y se ofreció como ofrenda cuando tú andabas perdido y yo él dijo padre porque dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que no se encontró nadie pero dijo que hubo uno que fue inmolado por nosotros al cual ese dice que satisfizo toda la demanda que Dios quería en el hombre del hombre por pecador dice que la encontró en Jesucristo y se ofreció voluntariamente para ir a la cruz por nosotros y una sola ofrenda por eso no necesitamos andar dando este que que dice que la gente que hace sacrificio de esto que se pega aquí que se pega allá ¿se da cuenta? no necesitamos la Biblia dice que él dice que por una sola ofrenda él ha perfeccionado por siempre no dice que lo perfeccionamos por una semana no dice que por un día o por un año usted va a ser perfecto hasta que Cristo venga y seguiremos perfectos con él porque seremos ahí vamos a hablar más adelante ahí va a haber una una perfección definitiva cuando estemos con Cristo porque entonces le veremos cara a cara tal como él es ahorita es una una posición en el mundo una una perfección posicional porque él nos puso allí tú eres mío ahora pertenecemos a Cristo tú ya no perteneces al diablo tú ya no perteneces al mundo Cristo nos abraza y nosotros abrazamos a Cristo porque él dijo si mi palabra permanece en vosotros y ustedes permanecen en mí pidan lo que quieran wow el padre porque ahora ya no pertenecemos al mundo a veces el mundial nos quiere ahí a veces distorsionar nos quiere meter zancadilla para que regresemos nos quiere tentar nos quiere hacer caer quiere que nos desviemos pero hay poder en el nombre de Jesús porque por esa sangre que fuimos limpiados ahora no podemos permanecer libres de toda culpa por eso no te dejes cuando el mundo te quiere señalar tú no sirves para nada tú eres nada más religioso tú es aquí tú allá tú aquí y nos quieren acusar pero nosotros tenemos la seguridad de haber encontrado lo mejor a Cristo Jesús nuestros corazones lo tenemos ahora para siempre porque dice que para siempre él no santificó no te sientas defraudado tú que no te dé vergüenza cuando hablas del evangelio cuando ministras cuando oras cuando vas a McDonald's cuando vas a algún lugar ora ya les conté una vez que tenía un amigo de trabajo para que dijeran que estaba orando le decía que se restregaba los ojos para estar disimulando que oraba en público que estaba rascando los ojos no ore no se tape la cara cuando vaya a los arcos dorados no se tape la cara ¿sabe cuáles son los arcos dorados? McDonald's lo aprendí de la anécdota de un de un doctor que estaba dando enseñanza de pareja se dice que una vez invitó a los 25 años de matrimonio a su esposa y dice que le dijo alístate mañana vamos a ir a un restaurante precioso el mejor de la ciudad dijo la pobre viejita me va a llevar a un restaurante de lujo cuando dice que se bajaron estaba bajándose enfrente de McDonald's y dice aquí van los arcos dorados era McDonald's bueno entonces él llevó a cabo una obra Cristo la cual entonces cuando es aplicada a ti a mí nos hace para siempre perfectos no en el sentido de nuestra vida diaria sino en el sentido de nuestra posición delante de Dios ahora sí de manera que cuando me convertí en cristiano estoy en Cristo ¿dónde está usted? ¿a quién pertenece usted? ¿a quién sigue usted? amén que fácil están comportándose como maduras no como niños cuando yo me convierto en cristiano la justicia la justicia de Cristo me es imputada aquí hay un término legal de justicia y amputar imputar perdón amputar es cortar imputar es cuando la imputación viene en el juicio cuando como le puede servir como lo pueden meter o lo pueden condenar lo pueden liberar la justicia de Dios nos fue imputada significa que a nosotros nos benefició la justicia de Dios porque Cristo nos salvó sin haber nosotros merecido que nos salvara pero otros cuando Dios les impone la imputa la justicia se las aplica a veces les va mal y unos están muertos pero dicen oye pero Dios es bueno la justicia de Dios es mejor si pero Dios la justicia tiene dos lados la justicia condena y la justicia libera ¿cuántos están entendiendo? algunos creen que Dios sea la justicia de Dios es mejor tenga cuidado porque a veces sale mejor que lo justicen a uno aquí no que Dios pero en ese sentido a nosotros nos favoreció porque nuestra la justicia de Cristo nos fue imputada para darnos libertad para salvarnos de donde estábamos para eso nos sirvió el hecho de que Cristo muriera en la cruz por nosotros y esta viene a través de la salvación ya lo dije cuando usted fue salvo en los ojos de Dios Él lo ve a usted como perfecto cuando usted te convertiste a Cristo Dios te ve como perfecto a través de quien no de ti Él está mirando a Cristo Dios ¿a quién mira a Dios a través de ti? a Cristo porque Cristo te cubrió Cristo pagó la ofrenda por ti y la amistad vino a través de Cristo entonces Dios te ve como perfecto ya no ve tus pecados ya no ve todo lo que tú hiciste por eso deslíguese renuncie y quítese todo lo que había hecho porque hay gente que no puede vivir en libertad porque está acordando todo lo que hizo de atrás cuando te convertiste a Cristo olvídate de atrás ya Cristo dice que tiró ya no se acuerda más de ti de tus pecados sino que los tira a lo más profundo de la mar y nunca más dice que se acuerda de ellos y nosotros a ver recordándonos cuando éramos niños cuando éramos adolescentes cuando éramos jóvenes las perversidades que hacíamos ahí ay dice yo y yo y no lo dejan en paz ahí duerma tranquilo Cristo ya le dio descanso porque él dijo venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar pero algunos todavía siguen tan fatigados todavía porque todavía hay cosas que le que tiene ahí que le sigue el diablo recordando que hacía y le dice te acuerdas cuando estabas joven aquello que hiciste cuando estabas escondidas te acuerdas aquello que hiciste te acuerdas y una de cosas una de maquinaciones que vienen en la mente del hombre y de la mujer olvídate Cristo te liberó Cristo te hizo libre vive libre para el Señor y gózate en el nombre del Señor ya no sigas atado al pecado amén eso es lo que Cristo vino a hacer la perfección posicional viene por la salvación Cristo nos hizo libres Cristo es el único que nos salvó por eso Romanos 8 1 dice que dice Romanos 8 1 y ya no hay pues ninguna condenación oiga a ver la Biblia dice todo o ninguna o adjetivos como eso dice porque ya no hay ninguna condenación para los que están ahora en Cristo Jesús las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas ahora que eres usted usted va a decir que nuevo voy a hacer si ya estoy viejito no usted es nuevo en Cristo usted es nuevo en Cristo cuántos jóvenes hay aquí los caballeros tienen su lema ahí jóvenes pero ya no le decimos la otra parte jóvenes del ayer por eso los hermanos dicen este no más llegue solo joven segundo la perfección definitiva porque conseguimos la posición la perfección posicional a través de la salvación ahora viene la perfección definitiva además de nuestra perfección posicional la Biblia habla de una perfección definitiva mire Hebreos 12 23 dice en donde habla de los espíritus de los hombres justos hechos perfectos esto es cuando ya muramos cuando ya partamos con el Señor y él ahí ha hecho referencia a los santos con el Señor hay tipos de perfección entonces que viene cuando usted muere y va a estar con el Señor usted deja la carne usted va a tener una perfección definitiva porque va a estar ahora con el Señor cuál era aquella la perfección posicional a través de la salvación usted tiene esa posición ahora la posición definitiva va a ser cuando muramos y vamos a ir con Cristo Jesús entonces va a estar usted con el para siempre ya no va a tener problemas de cómo se comporta de qué enfermedad tiene de qué problemas tiene de qué planeando para el futuro no ya vamos a vivir con Cristo eternamente y para siempre amén ese es la el enfoque de los creyentes entonces la perfección posicional es ganada por la salvación la perfección definitiva es ganada por la glorificación viene una perfección en el futuro para toda persona para cada uno de nosotros cuando nuestro espíritu será hecho perfecto cuando inclusive se habrá unido a ese espíritu un cuerpo nuevo perfecto y glorificado 1 Corintios 15 51 52 está esa perfección que estamos hablando vamos a a 2 Corintios 15 51 52 que dice 2 Corintios 15 51 52 atrás es el libro anterior a este oiga lo que dice y aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos al final al final trompeta a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados nosotros seremos ¿qué? transformados ya no seré ese cuerpo que tiene ahora yo sé que lo cuidamos mucho le echamos de todo a ver cómo se mira bonito pero ese cuerpo se va a quedar aquí va a volver al polvo por mucho que nos echemos un poquito de algo ahí ese se va a quedar hay que cuidarlo mientras estamos vivos no estoy diciendo que se descuide porque a veces algunos necesitamos un poquito cremita en la cara o alguna cosita para que no miremos como muertitos bañados pero después cuando Cristo venga todos seremos semejantes a Él y viviremos con Él para siempre gloria a Dios veamos esto usted no tuvo nada que ver con la salvación posicional y nada se le hace a ello ya está hecho la salvación usted no puede hacer nada acerca de la perfección definitiva esto solo puede suceder cuando usted va a partir con el Señor y ahí vamos dos y la tercera la perfección práctica que debía ser antes esta porque la práctica es la que nosotros tenemos aquí esta es la categoría de vivir aquí y ahora y esto es también lo que Dios quiere que el creyente viviendo aquí y ahora viviendo en el mundo quien es posicionalmente perfecto quien será perfecto en términos definitivos haga que su práctica esté a nivel de su posición la perfección práctica debe estar al nivel de tu posición quien eres tú donde estás tú que nivel de espiritualidad tienes tú eres maduro ya estás maduro ya estás equipado ya estás que decía la palabra ya estás completo ya estás totalmente crecido para los que todavía no me han entendido o no nos hemos entendido se acuerdan cuando íbamos allá al campo los que nacimos en el campo porque aquí ya en Estados Unidos todos vienen de la ciudad nadie hay del campo pero yo vengo del campo y había veces que íbamos allá a mover los árboles ¿cuántos se acuerdan de los nances los que son de Centroamérica? en México ¿cómo le dicen al nance saber? también ah bueno entonces no entendemos movía uno cuando el nance estaba maduro solo sacudía el árbol y eran montones de caían si iba al árbol de mango sacudía y caen los mangos cuando ya están maduritos ¿qué significa todo eso que estoy queriendo decir? que ya llegaron a su totalidad mente crecidos y madurados entonces por eso que caen porque ya llegaron a su máximo lo que estoy queriendo decir es que en el Señor espiritualmente hablando nosotros debemos llegar a lo máximo de nuestra madurez espiritual para poder equipar para poder predicar a otros para poder hablar a otros con nuestro testimonio y si no podemos hablar pues dígale lo que Cristo en que se ha hecho a usted porque ese es un gran milagro el que Dios haya transformado su vida algunos no se saben pero ni un versículo de la Biblia pero si usted da un buen testimonio usted se gana a otros con el evangelio porque usted dice mire yo andaba perdido andaba desesperado andaba desilusionado andaba aquí para allá y no encontraba solo había ido aquí había ido allá y no encontré solo pero mire un día vine a Cristo y Cristo me cambió y me transformó y vivo una vida feliz en Cristo viera que felicidad la que tengo viera que algo pasó en mí y a la gente se le agarra curiosidad y dice oye lléveme allí donde fue usted que le dieron si porque así le dice la gente comúnmente pero eso solo el Señor lo puede hacer siempre decimos que el vacío del alma solo Cristo la puede llenar ni las pastillas ni la droga ni el alcohol ni el burrito más grande que te comas ni el que vayas con el mejor doctor ni el mejor psicólogo ni el mejor psiquiatra ni el mejor quien sea ese vacío solo Cristo lo puede llenar solo Dios puede llenar esa necesidad por eso corramos a Él corramos a Cristo Él es el único que puede salvar en otras palabras el Señor quiere que seamos perfectos en términos prácticos significa maduro completo crecido totalmente equipado como un adulto como cristiano realmente no hay una tragedia más grande que tener un cristiano infantil aquí se acuerdan la introducción que dije no hay cosa más seria que tener a un niño cristiano por eso el versículo 14 en Efesios dice para que ya no seamos niños fluctuantes ¿se acuerda? 4.14 llevados por doquiera todo viento de doctrina por estratagema de los hombres que para engañar emplean astucia a las artimañas que por cualquier cosa andan poniendo excusas para no servir a Dios debemos servir a Dios en todo tiempo el Señor es Señor de todos los días no es Señor solo de lunes ni de martes ni de miércoles ni de jueves ni de viernes ni de sábado ni de domingo es Señor de todos los días tú debes de estar conectado al Señor todos los días de tu vida hasta que Él venga yo tuve el privilegio y lo digo como testimonio de crecer en la iglesia en el Evangelio de Cristo y en el aspecto de perfección individual de conducta no fui perfecto pero creo que ya soy perfecto en Cristo y siempre tiene la gente la costumbre decir como me miraban que desde niño estaba en la iglesia ahí dirigiendo los Royal Rangers y ahí en los jóvenes y presidente de los jóvenes y siempre al tiempo me encontraba con un familiar o un amigo y siempre va a la iglesia bueno Dios y la iglesia el convertirse a Cristo no es solo para una época siempre me preguntaban eso no sé por qué dice todavía está cristiano todavía va a la iglesia y digo ¿para qué me preguntaste esa pregunta? no se debía preguntar el creyente que se convierte a Cristo es creyente para toda la vida no solo para unos días tú no te conviertes a Cristo solo para una semana voy a ver a ver si me va bien o a ver cómo me va no en las buenas y en las malas debemos servir a Dios con pandemia y sin pandemia con gripa o sin gripa con dolor o sin dolor cansado o no cansado al Señor se le sirve todo el tiempo gloria a Dios que bueno que están de acuerdo conmigo porque hay algunos que me miran así como a Dios hay que servirle todo el tiempo no te auto jubiles no te auto retires porque debemos de llegar a la madurez si todavía te falta madurar sigue madurando va a llegar un día en que te vas a madurar y vas a caer él quiere que seamos completos en práctica la perfección posicional es ganada por la salvación la perfección definitiva es ganada por la glorificación la perfección práctica es ganada por la santificación el proceso de la madurez como un cristiano Dios nos ha dado maestros que enseñen la palabra pastores que guíen la grey Dios nos ha dado a hombres como evangelistas en el pasado habían profetas y apóstoles como dice el versículo 11 con un propósito en mente no para perfeccionar a los santos posicionalmente sino que Cristo hace esto por la salvación no para perfeccionar a los santos definitivamente Dios hace esto sino para trabajar en madurar a los santos aquí y ahora esta es la tarea ese es el trabajo no tenemos otro entonces estamos comprometidos con eso de esto hablando en el pasaje de que perfeccionemos a los santos ¿quieres tú perfeccionado? ¿quieres tú ser perfecto? se me va bajando a medio mensaje habían varios no hay nada más grande el ministerio que madurar a los santos cuando los santos son edificados a los que suceden al versículo 15 ¿verdad? que dice ahí sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo ellos comienzan a hablar de la verdad en amor comienzan a salir comienzan a evangelizar comienza la madurez 2 Corintios 13 11 dice y aquí está la última palabra de Pablo a los corintios después de 29 capítulos del 2 Corintios le dice finalmente hermanos me despido escuchen esto sed perfectos miren lo que le dice después que le dio una carta entera que le dice en el último versículo sean perfectos porque cuando la gente es perfecta es fácil trabajar con ellos es fácil trabajar con los perfectos porque están maduros equipados quieren trabajar no anda uno jaloneándolos allí empujándolos o como dicen en el Spanglish pushándolos si no el Espíritu Santo nos constriñe en nuestro corazón que debemos de adorar a Dios que debemos de servir a Dios porque aquí no trabajamos para Dios a la fuerza ni trabajamos bajo presión es voluntario pero si el Señor nos llamó y nos salvó y estando en el mundo oprimidos y ahora nos hizo libres pues esa libertad hay que disfrutarla en Cristo Jesús si no preguntan los caballeros el día sábado ahí eso ya revienta ahí en la oficina el día sábado cuando cantamos y oramos no creen que cantamos así que barbaridad porque somos medio distorsionados pero pero el fuego ahí está solo se pone todo bueno cuando el hermano Walter está dirigiendo ahí porque agarra la nota los demás vamos a ver donde ahí por ahí nos encontramos en el camino con el de la guitarra pero bueno abrace a Cristo pues busque a Cristo tómese de Cristo esta mañana si no estás maduro y todavía no te has agarrado de Cristo no tienes una posición no tienes una identidad yo te invito esta mañana que corras a Cristo para que puedas disfrutar de las bendiciones del Señor y no porque tú te esfuerces sino porque lo único que tienes que hacer tú es abrirle el corazón a Cristo y entregarte a Cristo es lo único que tenemos que hacer hijo mío dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos es lo único que pide el Señor pero no tienes que hacer tú nada él ya lo hizo en la cruz hay alguien esta mañana que quiere abrazar a Cristo por primera vez estoy invitando a los que por primera vez porque algunas veces cristianos a veces no han entendido el hago esta aclaración porque hay creyentes que no entienden el llamamiento de los pastores cuando llaman y dice alguien no y es cristiano y pasa como 20 veces en cada llamada pasa al soltar no, si usted ya es creyente quédese ahí estamos hablando de los que nunca se han convertido a Cristo y vino alguien esperando algo de Dios y dice bueno quiero probar a Cristo pues venga esta mañana a Cristo si nunca has tú recibido a Cristo si nunca has experimentado el poder de Dios en tu vida abrázate con Cristo recibe a Cristo toca a Cristo ábrele tu corazón a Cristo